Claro que sí, pues, lo prometido es deuda, compa. Y ahí va esta rolita de compa Rafa Caro. Va para el compa Carlos Dena, que siempre nos está apoyando en las redes sociales, en YouTube, Facebook. El compa Chalín, Chalín M, el compa Cheo Bacuares. Y es estilo sucio, claro, que si esto dice Rafa Caro, ya es el compa, Mauri. Rafa Caro La fecha aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafa el Caro Quintero Pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en un noticiero Soy considerado el narco de narcos y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria y pa' todo el mundo En la cárcel no es pa' siempre, como lo aclaré en aquella entrevista Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita Y yo no conseguí lo que alcancé a tener, fácil como ella decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó, pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás, arrepentido jamás Lo hecho, lo hecho está, así se escribió la historia Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados como dice aquel corrido Yo no maté a Camarena Mi sentencia se cumplió después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para pensar bien las cosas Vengo con más experiencia Hoy mi pelo ya no es negro Cuesta mi cambio de canas y aprentado Aunque soy un poco viejo Sigo haciendo bien las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Espero aire libre Hoy estoy muy contento Visitaré a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlo Con Rafa ya salió Y viene con todo Su legado sigue activo Su apellido es caro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo Oh 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 oh, oh 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 it oh 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 Gracias.